Salvador y Federico Pues mira, básicamente vamos a hacer rápido Este es un video que Emilio quiso que se editara No sé si tenga sonido, pero bueno, si no Este, básicamente es como lo decimos en inglés Short and sweet Es para que todos lo puedan usar en tres minutos Puedan ver lo que nuestra industria está generando ¡Suscríbete al canal! 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 con este programa, inicialmente lo estamos canalizando exclusivamente a una discapacidad motriz, pero ahorita en una pequeña presentación también de tres minutos, unas cuantas slides vamos a poner, esto lo queremos hacer a nivel de otras ayudas que podemos estar dando en nuestra industria y que varias asociaciones a través de sus fundaciones han hecho, o sea, aquí estamos sumando lo que durante muchos años, muchas asociaciones, muchos de ustedes, muchas de las empresas en las que trabajamos, hemos estado así. Entonces, básicamente el impacto ha sido a través de campamentos, todo esto se les va a dar, los que no habían estado, por eso estamos haciendo un repaso rapidísimo, los campamentos se están generando o lo queremos hacer a través de alianzas, de alianzas con gobierno e instituciones, pero esto lo estamos manteniendo exclusivamente corporativo, no nos estamos yendo por ahorita, vía DIPS, vía otras instituciones, sino lo estamos haciendo exclusivamente con las empresas y por lo tanto capacitando a gente que se pueda reintegrar a nuestras empresas. La idea original es tener efectivamente las 20 asociaciones, esto no lo vamos a lograr ni en uno, ni en dos, ni en cinco años, cada quien se va a ir integrando al paso que ellos quieran. Ya ahorita se tuvo Reynosa, lo tenemos en Puerta, lo vamos a tener en Guanajuato en diciembre, pero por cuestiones climatológicas, al igual que en la presa de Poncho, tuvieron que hacer algunas adecuaciones, íbamos a esperar a que tuvieran la nave en la empleación, porque recuerden, se tienen aproximadamente unas 100 gentes, 120 gentes, que duermen, comen, van al baño y hacen sus ejercicios durante una semana y conviven también con las personas de la empresa. Estamos hablando de la idea, ahorita me estaban diciendo que esos centros integrales, sino que cada asociación, estamos viendo asociaciones como Chihuahua, como Occidente, etc., la Reynosa, Rima y posiblemente Querétaro, se vaya creando esa base para poder crear lo que nos estamos llamando ahorita como centros índex, centros integrales índex, donde no nada más se vaya a cubrir la parte de discapacidad o FRIS, sino lo que ustedes quieran y tengan necesidad en su casa. Básicamente sería aprovechar o naves industriales ya existentes, en los parques industriales, creo que en cualquier parte del país, desde Mérida hasta Liguana, tenemos naves industriales que se podrían adaptar, se podrían hacer, se podría empezar a trabajar en esto. Esto integraría no solamente la parte de capacitación, donde crearíamos un hotel ya permanente. Yo quiero que me digan en qué parte del mundo existe un hotel con más de 100 recámaras para discapacitarlos. Entonces, esos conceptos que no los vamos a hacer, ni en uno ni en dos años, pero es el planteamiento que estamos haciendo global a nivel índex. Tendríamos un área de clínica donde se podría estar atendiendo a las personas, no un hospital, mucho menos, pero sí para que puedan estar atendiendo y vuelva a lo mismo, puede ser hecho conmudo, puede ser a futuro lo que se tenga. Después, y aquí es donde viene la parte que índex estamos integrando como corporativo. Esto tiene que ser un proyecto sustentable. No podemos depender ni de la esposa del gobernador, ni de la amiga del funcionario, o del que sea, para que podamos continuar este programa. Necesitamos que esto tenga sus propios medios para poder seguir generando los recursos. Entonces, queremos que se tenga un área donde puedan producir localmente sus propias sillas, ellos mismos, y que podamos poner como se hizo, lo que se hizo en Sanmina, ¿verdad?, en el cual estuvo el SAT, lo que brinco aquí a la otra parte, en el cual se le planteó en una reunión que se tuvo, precisamente venía a hablar sobre anexo 31, todas las frustraciones que hemos plasmado de una y otra manera, y aquí lo interesante es que prácticamente hablamos de responsabilidad social, de lo que las empresas hacemos y cómo estamos dando confianza, no solamente a la sociedad, sino a nosotros mismos y a la misma autoridad. Ya empezamos a ocupar planas, en primer plana, en algunas revistas, conocen el chismógrafo oficial de la industria, y creo que todas las asociaciones ya aparecen por ahí. Ya empiezan a darnos ese aspecto, inclusive aquí se inauguró una línea de producción en pura gente descapacitada, esto lo vamos a ir replicando, Guanajuato, Guadalajara, Nuevo León, Mexicali, Piedras Negras, o sea, vamos a ir poco a poco a hacerlo, y con eso lo estamos y lo otro que hicimos en este día para terminar, dentro, hoy Fernando nos estuvo hablando de comunicación, imagen, etcétera, estamos trabajando en los campamentos, hemos tenido gente, el ejército, desde el NICMAR, es una vía que estamos apenas trabajando con ellos, creo que se están haciendo muchas cosas muy buenas, creo que José está por aquí, a lo mejor nos puede platicar un poquito más, que estás en contacto, y aquí nos fuimos un poquito más lejos, nos fuimos a Looking, Texas, nos llevamos a un cuadra, a que volaron avión Paz, y aquí ya se acabó, el cielo es nuestro límite, fue lo que pusimos, muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias. 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 Gracias.